La Secretaría Nacional Civil reportó la captura de casi 230 personas por incumplir la ley seca durante el fin de semana. Jorge Quilar, portavoz policial, mencionó que se consignaron a varias personas en operativos de despistolización y cumplimiento de la ley seca en el departamento de Jutiapa y Chiquimula, así como en Guatemala, quienes supuestamente consumían bebidas embriagantes en horarios no permitidos por el acuerdo que busca mitigar la propagación del COVID-19. Sin embargo, solo durante la jornada del sábado, en operativos realizados a nivel nacional, la Policía Nacional Civil detuvo a 167 personas siempre por violar las normas de seguridad e incumplimiento a la ley seca. Gracias. 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 Mundo Noticias, Brian Choi. Gracias. 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 Gracias.